Música Pablo, no lo mire. Pablo, no lo mire. ¿Eh? No lo mire. No lo mire. No lo mire. Pablo, no lo mire. ¿De nada? Pablo, no lo mire. Jajajaja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pablo, no lo mire. Te murieron los dos. ¡Hola! ¡Ya! Pablo, está pesado. ¡Abre eso! Pobrecito. ¡Estás vivo! ¡Estás vivo!